Tenemos eliminadas señores y señoras, Raquel es la cuarta eliminada de la casa de los famosos México Y si se está cumpliendo la lista filtrada a mi me va a dar algo Igual para confirmar la veracidad al 100% de esta lista, si o si tenemos que esperar al próximo domingo Pero vamos con los posicionamientos, Dios mio bendito Porque los posicionamientos pueden parecer para algunos que son un shock de domingo Nada más, pero no mi siela Porque los posicionamientos influyen directamente y marcan un punto de partida estratégico para la siguiente semana Así que atentis a todo lo que dijeron Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo A la primera que llamaron fue a Wendy y se posicionó detrás de Raquel Igual todo fue paz y amor, Wendy le dijo que está jugando en equipo y es parte de su juego y ya Y Raquel le dijo que ella no quiere que Wendy abandone la casa, ella quiere ver a Wendy con la corona bien puesta Y la queso Ponchito se posicionó con Raquel obviamente y le dijo que se han llevado mejor estas últimas semanas Que está jugando con el Team Infierno y que se posicionó con ella porque Paul cocina rico y Sergio es su compa Y Raquel le dijo que ella también se está llevando muy bien con él y le encantaría quedarse nomás para enfrentarlo un poquito más cerca Y Poncho se manda un gritito, le hizo garrita y le dice perra, pero jugando Jorge se paró obviamente con Sergio y le dijo que se paraba con él porque faltó a su palabra Porque Sergio en un punto le dijo que quería romperlo mentalmente, no emocionalmente Y con lo que le dijo a Fer que el domingo pasado sobre su falsa relación rompió su palabra Sergio no quiso dar réplica y después de dos veces que Galilea le insistiera Dijo que simplemente él no se dejó llevar con esa relación y ya Apio fue con Raquel y pues aquí Apio le dijo puras cosas bonitas Y le dijo que el juego lo obligaba a tomar la decisión de pararse con ella Y Raquel le dijo que muere por saber qué va a hacer él con su juego en la casa Si va a hablar su estrategia o su corazón Y Apio le respondió que no sabe qué pasará pero que sí tiene cosas claras Nicola fue detrás de Paul y básicamente le dijo que lo hizo para no hacer sentir mal a Raquel Y que no vea a todos detrás de ella Y Paul se lo tomó súper bien y le dijo que si regresaba Quiero ver qué vas a comer Barbie fue con Sergio y le dijo procedo a citarla Con la vara que medimos seremos medidos Y Sergio le dijo que valoraba que fuera con él por la admiración que le tiene Y que esta semana pesos pesados habían puesto el pecho por ella Pero que la próxima semana sí se viene duro para ella Y ahí se va a ver de qué está hecha Ahí sí van a conocer a la campeona Y se vino lo fuerte gente Bárbara se fue derechito con Raquel Y le dijo que tenía muchas razones para querer que se vaya Pero una de ellas era que sentía que si seguían conviviendo iba a ser más difícil Le dijo que ella, es decir Bárbara, es muy directa y Raquel no lo es Le dijo que manipula las cosas, situaciones, para decir mentiras Le dijo que no cree que sea sincera y que no le hace bien que conviva con ella Raquel le dice que siente muchísimo que no le haga bien el convivir juntas Tampoco le agrada estar cerca de ella, sin embargo lo puede hacer Y si se queda, seguirá conviviendo con ella como lo ha venido haciendo A pesar de todo, que le habla normal, dijo ¿Puedo contestar? Y Bárbara le dice que vuelven a lo mismo Porque no le habla ni normal, ni puede convivir con ella, ni le agrada Y Raquel le refuta y le dice que ella no dijo en ningún momento que le agrade Y Bárbara le dice, pero no lo haces normal Y ya el último que se posicionó fue Emilio detrás de Raquel también Le agradeció las pocas charlas que han tenido pero que no se han conocido mucho Y le menciona que sabe que ella ha hecho su contenido adentro Pero que el contenido de Paul y Sergio le gusta más Y esto le caló a Raquel y ahí ya se puso ciertamente sarcástica Y le dice, a mí me gusta el contenido que tú haces Me encanta escucharte cantar, no lo dejes de hacer Recordemos que en la gala de expulsión pasada Ella le dijo que debía aprovechar el reality Y mostrar más su talento Y Emilio honestamente no es que lo esté haciendo mucho Pues no, y por esto Raquel se lo dijo Se nos fue Raquelita Ya quiero ver qué pasa esta semana que viene Yo soy Andy, suscríbanse, me quedo leyendo sus comentarios Y conmigo, esto es el próximo video Chau